Hostia, tengo miedo eh Tengo miedo ahora mismo Madre mía Madre mía Brian Apunto de matar gente Brian No os puedo creer tío No os puedo creer pero que estáis haciendo tío Habéis ido toda la curva haciendo Eses cabrones Mirad el tiempo chavales, mirad el impulso Fijaos mira, estoy a 4 segundos de la cabeza Fijaos como se resta el tiempo Fijaos como llego Tranqui, tranqui, son dos vueltas Si los voy a coger ya Si estoy ahí Reinicia y quita bomb No, no, si voy a llegar Si estoy ahí ya Mira, 3.1 Ya estoy, ya estoy Ya estoy No hay nada que reiniciar Si voy a llegar ahora mismo Y los voy a reventar a todos ahora mismo El puto impulso tío Es que ya estoy aquí tío Da igual los accidentes ¿Por qué Hugo se ha quedado tan atrás? Vamos, Álvaro Álvaro Llego Llego Ya está, ¿ves? Ya he perdido chicha ¿Lo habéis visto? Ya he perdido la chicha Ya estoy a la misma velocidad que todos los demás Pero cuando estás atrás El impulso lo que hace es eso Es que te conviertes en una especie de cohete Y llegas en un momento Lo gracioso es que la velocidad Marcaba la misma Pero muy raro tío O sea, marcaba la misma velocidad Pero yo corría como un animal Y los he pillado Ya estoy en 1.2 Claro, aquí Aquí se trata de ser vivo de las curvas Es decir Después de esto Todavía viene otra Otra curva más Otra curva más no Otras dos Vas a fundir el motor Sí, sí Bueno, estos fechos van a acabar en la mierda Bueno Ahí tiene un cigarrito Buah, muchas tratadas veo, eh Es que Brian va a matar a alguien tío Es que Brian va a matando gente tío Brian me has matando gente en serio Brian me ha matado antes a mí Y se ha quedado a cargar ahora me giro Vale, pues ahí voy 7 décimas La mía está por dentro Es Abus, si no me equivoco Ya estamos aquí ¡Vamos Álvaro, vamos! Si ya estamos aquí, Álvaro Que yo venía desde atrás Que yo en la curva de allá en fondo estaba accidental Da igual, Mejía nos va a pillar otra vez O sea, a mitad de esta recta Mejía nos pilla Ese que está ahí atrás de toda la curva Si no le da por abandonar ni nada Los pilla A esto le empieza a costar a partir de ahora Aquí es donde ya le cuesta O sea, aquí ya estoy a la misma distancia todo el rato Ni siquiera Álvaro me llega a pillar O sea, Álvaro está justo ahí detrás Pero no llega ni a darme impulso Los coches ya no dan para más 309 km por hora Había que haber hecho esto con el tomahawk, tío Con el tocho, eh Voy a por ti, Marti Eh, chavales, ¿estáis viendo mis ruedas? No sé si os habéis dado cuenta del detalle de mi rueda trasera izquierda Si alguien Si alguien no se había dado cuenta del desgaste neumático que lo he puesto por 50, eso es Si os habéis fijado, esas son mis ruedas Y queda una vuelta completa, es decir, esa rueda va a llegar explotando Explotando va a llegar esa rueda A ver quién aguanta ese neumático en la última curva, eh No sé por qué tengo el pie colocado encima del freno por si hay que frenar O sea, aunque hubiese alguna opción del 27 de frenar, no voy a frenar El que esté delante morirá ¿Esto es una próxima diaria? Ojalá, ojalá lo fuese Ojalá fuese un por 50 de desgaste neumáticos Impulso fuerte y rebufo fuerte, ojalá fuese una diaria Esto es una Javi Fabiadas Javi Fabiadas Bueno, todo el mundo muy ordenadito ahora, eh Muy ordenadito todo el mundo Ojo que vienen problemas ahora, eh, con el desgaste del neumático Ojo Hostia, vale latigazos que pega el coche por el neumático izquierdo, eh Es flipante, flipante O sea, la última curva Cuidado, eh Porque ese neumático está fundido ya Hostia, el volantazo que notáis a la derecha no lo doy yo, eh Es el coche yéndose hacia la derecha por culpa de ese neumático Estoy aquí, me he fundido ya No me salió de la línea Mira, 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 mira como van culeando los coches, que se nota el desgaste, eh Se nota, se nota el desgaste Bueno, chavales, nos queda... Unos... Dos minutos y medio para el espectáculo, eh Dos minutos y medio para el espectáculo de la última curva Donde todo el mundo va a intentar ganar esta carrera Vamos, vamos Hombre, a mí el neumático se me ha debido destrozar también en el accidente, eh No creo que todo el mundo tenga los neumáticos igual de mal Yo he debido ser en el accidente y en todo lo que me ha girado el coche Ahí he debido desgastarlo Y luego, como con el impulso he corrido tanto para volver a pillarlos Se me habrá desgastado más todavía O sea, a mí, los demás no tendrán el neumático izquierdo trasero tan machado como yo No, 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 yo le he metido mucha caña por... Por todas las vueltas que he pegado ahí en pista y por... Y por el impulso después He ido excesivamente rápido Bueno, vamos a un minutito escaso del espectáculo Los míos son rojos... Claro, es que Santi lleva todo el rato con impulso Rando mucho más fuerte, claro Él tendrá los neumáticos traseros destrozadísimos A la gente le da tiempo hasta escribir en el chat en directo, eh Mientras está metido en esta carrera Ojo tensión, eh 65 personas viendo lo que va a ocurrir en esta curva Estáis con tensión, eh Estáis con ganas de saber lo que va a pasar Estáis con ganas, eh Hay tensión, eh Hay intriga Hay intriga, eh Ya lo sé yo A ver, lo que pasa es que parece que esto poco se va a mover, eh Hombre, vendrán los cambios de trazadas ahí al final Y veremos a ver lo que se puede rascar aquí Uff, tu madre puta maya Hostia Mi neumático no me responde Mi neumático No... ¡No! ¡Cerdo! Puto Raúl Que me has sacado el rebufo Me han tirado fuera del rebufo No me lo jodré Me ha empujado Venga, venga Venga, venga Pero por favor un rebufo de alguien Jodete Raúl Jodete Raúl Perro Que me ha tirado contra el muro ¡Toma! Se mato Un décimo quedado Ay que gracia, tío Yo quería haberla liado a mitad de carrera, pero me contuve Hostia, ha subido 4 posiciones Carreras sin accidentes Llega Arnau que está sin remufo Y se ve perder la posición Mira, 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 que perro Mira, ese es el borde Este borde Este Este borde Mira, mira, mira Arnau que te estamos viendo las intenciones Arnau que te estamos viendo El volante girado El volante girado El volante hacia mi, que perro Que perro Mira, ahí he rozado La de vuelta La de vuelta, mira, mira Mira la de vuelta, mira Y venga